El encanto de corazón, tocando en vivo, para ti, ¡vamos maestro! ¡Esto suena! Todo el mundo baila el ritmo de mi tierra, todo el mundo canta la música en mi selva Las panillas moverán sus caupitos al compás, invitándome a bailar, ellas no pueden parar Las cuadrillas moverán sus cuerpitos al compás, invitándote a bailar, no te diría o pararán Chanta, guanta y bailarán, las panillas danzarán, si taraco y cantarán, todo esto en mi selva Chanta, guanta y bailarán, las panillas danzarán, si taraco y cantarán, todo esto en mi selva Chanta, guanta y bailarán, si taraco y cantarán, si taraco y cantarán, si taraco y cantarán, si taraco y cantarán, todo esto en mi selva Todo el desambiente, también alegría, carnavales, fiestas y algarabía Los cuadrillos moverán sus caupitos al compás, invitándote a bailar, ellas no pueden parar Los cuadrillos moverán sus caupitos al compás, invitándote a bailar, ellos no pueden parar Chanta, guanta y bailarán, si taraco y cantarán, si taraco y cantarán, todo esto en mi selva Chanta, guanta y bailarán, las panillas danzarán, si taraco y cantarán, todo esto en mi selva Y ahora, mira como lo mueve, mira como se mueve ella, mira como se mueven las chicas Changanaco y bailarán, las pandillas lanzarán Si taraco y cantarán, todo está en mi selva Changanaco y bailarán, las pandillas lanzarán Si taraco y cantarán, todo está en mi selva